Una tercería tal y como se propuso aquí en Hable como habla Televisión Digital y se da a conocer que el presidente de feria entonces Hugo Noé Pino el diputado Hugo Noé Pino que en este momento está como vicepresidente del congreso que preside Luis Redondo diputado segura tiene más detalles usted de esta información que trasciende a esta hora y que la vamos a conocer como noticia de último momento No Ariel hasta ahora si usted lo dice si eso sucede pues sea buen término creo que esto terminaría con esta crisis que estamos viviendo y con Hugo Noé goza de la simpatía de la bancada del partido liberal que lo miramos como un hombre muy conciliador un técnico que podría de una u otra manera lograr los grandes consensos que necesita en el congreso Bueno, el ingeniero Narrala está afirmando también trasciende a esta hora que no aceptaría que no aceptaría esta tercería pero aquí lo puntual sería diputado ¿Usted como bancada apoyaría en una tercería? Sí, la apoyaría Mariela, eso lo hemos dicho, lo hemos discutido el grupo, lo hemos discutido con Nueva Oficial que una tercería es lo que debería darle paz y tranquilidad al país en estos momentos cuando empezamos un nuevo gobierno yo creo que sería lo más importante que podría ocurrir en este momento Diputado, seguro han estado en reuniones permanentes ustedes con, bueno, me imagino que con Gianni Rosenthal para poder seguir la línea de partido que se trazó desde el inicio y es el apoyo total a una propuesta por parte de Libre y a esta hora que trasciende esta tercería ¿hay alguna comunicación a lo interno para poder dar a conocer cuál va a ser la posición de toda la bancada? Una vez oficializado, vamos a reunirnos con la bancada ha sido un tema que lo hemos estado discutiendo con la comisión que fue nombrada con el abogado Villeda y el diputado de Olancho que también es parte de la comisión así que inmediato nos vamos a reunirnos con la bancada Bien, de seguir la situación como está y que no se diera una tercería ¿qué cree usted, diputado, que podría ocurrir mañana en la toma de posesión? Mire, la toma de posesión va a ser igual como ha sido pero sí sentimos que el mensaje que estamos mandando a la comunidad internacional le haría mucho daño a...